Buenas tardes, esta canción va dedicada para mi esposa Yolanda, para mi jefa, para todos mis carnales, mis nietos y todo. Y esta canción va especialmente para ella, porque cuando la conocí, esta canción la cantaba yo. Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor. Qué bonita es mi Yolanda, con sus ojos provincianos. Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos. Cada que la veo pasar, es más grande mi pena. Por culpa de mis quereres, le empiezan a regañar. No te apures mi Yolanda, ni te besa la tristeza. Lo mucho que nos queremos, es lo que nos interesa. Les dirás a tus papás, que no te andes regañando. Porque un día te vas conmigo, y se van a quedar llorando. No te apures mi Yolanda, ni te besa la tristeza. Ya te tengo tu casita, cerca es de una milpa grande. No te apures mi Yolanda, no te apures mi Yolanda, ni te besa la tristeza. Lo mucho que nos queremos, es lo que nos interesa. ¡Eso!